En este programa, sí señor, para bailar y gozar, señoras y señores en acción, Club Cartagena. Club Cartagena Club Cartagena ¡Aplausos para ellos, sí señor! 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 Rafita Eberito, Club Cartagena en este programa, nada más y nada menos, viene la presencia de la abuelita de Tepito en este programa, sí señor. ¡Aplausos para ellos, sí señor! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos, sí señor! ¡Aplausos para ellos, sí señor!